¿A dónde vas si te escapas de mí? No borras más si no tienes a dónde ir No callarán, siempre estarán ahí No intentes persuadirlos Sabrán lo que quieran decir Cuidado con la defensa Que apuntaste mal Amarra tu barco a mí Pero no te hundas sin ti No te hundas sin mí No te despertás y te encontrás así Es como si quisieras morir Volar a ser tu sueño real Donde existe ese lugar Jamás jamás te podrán encontrar Cuidado con la tempestad Que azota este mar Amarra tu barco a mí Pero no te hundas sin ti No te hundas sin mí Fue con corta fuego Juan en tu juego Fuego contra fuego Juan en tu juego Cuidado por la debesad Y azota este mar Amarra tu barco a mí Pero no te hundas en ti 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 Es un juego peligroso Mi reflejo en el cristal Apuesto todo en esta mesa Mi destino cambiará Tengo un listo pase Y no puedo esperar A esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Y una fuerza que se abre Mi camino al más allá Y siento miedo al oculto Siento que algo pasará Adorando el silencio La respuesta escucharás Tengo listo el pase Y no puedo esperar Esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Es una fuerza que se abre El camino al más allá Esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Es una fuerza que se abre El camino al más allá Y me lleva hasta el final Es una fuerza que se abre Y no puedo esperar Esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Es una fuerza que se abre Y el camino al más allá Esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Es una fuerza que se abre Y el camino al más allá Esa fuerza que me atrae Y me lleva hasta el final Una fuerza que te abre del camino al más allá Esa fuerza que me atrae y me lleva hasta el final Una fuerza que te abre del camino al más allá ¡Suscríbete al canal! 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 La vida que lo sabe, comenzará a salir Todo sigue igual Todo sigue igual Puedo creer que soy alguien Puedo volver como la primera vez Sin deshacer lo que había hecho Sin olvidar todo lo que pude ser Y así lo vio dañado Es feliz el que está por perder Así Quiso entregar todo lo que había amado Pudo olvidar todo lo que supo ser Y seguir el camino al costado Si un destino se encontró feliz Puede equivocarse de lado Pero no estás en él Convertirte en un sueño marcado Te sorprende en vivir Y así lo vio dañado Y así lo vio dañado Y ahora crees Si quieres que eres alguien Ahora vuelves como la primera vez Sin deshacer lo que habías hecho Sin olvidar todo lo que pudo ser Y así lo vio dañado 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 Así Gracias. Gracias. Gracias.